En esta edición de Construyendo Canelones, compartimos una de las historias de conservatorio. Se conmemoró el 27º aniversario de la instalación del primer gobierno patrio en Canelones. A partir del 11 de mayo, comenzará a funcionar nuevamente el estacionamiento tarifado en Canelones. El gobierno de Canelones toma medidas de promoción de proyectos y obras. La Intendencia de Canelones cuenta con un sistema de depósito de matrículas por no circulación. La Intendencia de Canelones La Intendencia de Canelones Yo conocí el conservatorio, me vinculé al conservatorio a partir de un director de coros, que era el director de coros de mi liceo. Ahí me enteré que existía el conservatorio y a su vez yo estaba estudiando percusión en ese momento. Y bueno, quise venir a probar acá y a su vez me enteré que había canto. Y bueno, a mí cantar es algo que siempre me había gustado, pero nunca había tenido la oportunidad o el lugar o el espacio donde. Y bueno, me inscribí y bueno, pasé la audición y empecé con mi actriz. Decí estudiar acá en realidad porque me encantaba cantar. Ese fue el principal, digamos, motivo. Pero a su vez, a medida que fui ondando en lo que es el canto lírico, que yo en realidad no tenía mucho conocimiento, me empezó a encantar y me empecé a enamorar de eso. Y bueno, en realidad ahora es como el motivo también. En el conservatorio estuve estudiando dos años únicamente acá, con Beatriz, con un montón de idas y venidas y complicaciones que fuimos sorteando juntas. Y bueno, después de eso entré al Sodoré. Honestamente, desde que empecé en el conservatorio, las oportunidades de estudio laborales que empezaron a aparecer fueron un montón. Empezando por entrar a la Escuela Nacional de Artélitico del Sodoré. Y de ahí, bueno, ópera joven, participar de varias óperas, de proyectos, acá o allá. Pero siempre partiendo de esta base, de lo cual está de más. En este momento estoy en el Sodoré, trabajando, estamos haciendo una ópera. Pero bueno, recientemente, lo más reciente que tuve, en lo que estuve de forma independiente, fue en Ópera Joven, que hicimos una ópera que se llamó Janice Kiki y fue mi primer rol solista. Como espacio me gusta mucho que esté en el interior, es decir, un lugar para estudiar, para cantar canto, que está en el interior, siendo que casi siempre está todo centralizado en Montevideo, está de más. Y bueno, en realidad el ambiente es súper lindo y eso básicamente. Un nuevo aniversario del primer gobierno patrio, hagamos un poquito de memoria. Esto empieza cuando Artigas convoca a todos los pueblos de la Banda Oriental para elegir sus delegados para el Congreso de Buenos Aires y formar también el Congreso de Tres Cruces, lo que acá se conoce con el nombre de Congreso de Tres Cruces. Entonces, se instala un gobierno económico aquí, en la Villa Guadalupe de los Canelones. Por lo tanto, el 5 de mayo de 1813 comienza, digamos, junto con una serie de importantes acciones, como son las instrucciones del año 13, que es el resumen del ideario artiguista. Por lo tanto, cada 5 de mayo es importante reconocer, respetar, comprometernos, sobre todo con este territorio, con un gobierno, el primer gobierno patrio que tuvo nuestro país, pero además también con ideas revolucionarias que fueron más allá del presente de aquel momento y siempre nos acerca a lo que es el ideario artiguista y es una herramienta para poder recordar a Artigas. Por lo tanto, es un honor este 5 de mayo también volver a hacerlo. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la situación de la construcción de la construcción de Tres Cruces? que era que los vehículos estacionaban en la zona céntrica, en la zona comercial y que no se generaba una rotación de los mismos, sino que los vehículos estaban todo el día parados. Esa situación está constatada, la volvemos a tener. Por eso es que definimos que a partir del 11 comienza a funcionar nuevamente tarifado con todas las condiciones que tenías previo a la suspensión del servicio. El objetivo es que se genere una rotación del tránsito y de la movilidad al lugar. Y eso se contrata con la cantidad de tickets que se venden en función de la relación de los cupos que hay. O sea, cuando vos tenés la cantidad de tickets que se venden por día es muy superior a la cantidad de cupos que hay. Eso te indica con claridad que hay una rotación de los vehículos. Por otro lado, en el lugar donde tuvimos alguna valoración que hubo que hacer posterior que fue en Pando se trabajó con la Cámara Comercial, con los vecinos, con los comercios minoritarios y se llegó a acuerdos en las modificaciones que instrumentamos, llevamos adelante y que vienen dando resultados. En este marco de la emergencia se han tomado una serie de medidas tendientes a promover la continuidad de los proyectos y las obras. Por un lado, lo que tiene que ver con promociones tributarias. Dentro de las promociones tributarias hay dos que refieren a obras en concreto. Uno que es el 50% de la rebaja de las tasas del permiso de construcción. Con esto, toda obra que sea presentada, todo permiso de construcción presentado para obra nueva, reforma o ampliación va a tener una disminución del 50% de las tasas en el permiso de construcción. Por otro lado, aquellas obras que inicien en este año y que por una declaración jurada tengan el permiso de construcción y den inicio efectivo en este año, una vez culminadas y obtenida la habilitación final van a tener un año de contribución inmobiliaria exonerada. Por otro lado, la Junta Departamental plantea, aprueba al Intendente la posibilidad de generar un tipo de excepción a determinados proyectos de inversión, siempre y cuando no alteren el modelo definido en los planes de ordenamiento territorial. Para eso, se está trabajando en conjunto con la Agencia de Promoción a la Inversión y Secretaría de Planificación a los efectos de conformar una mesa de viabilidades y poder generar, en los casos que sean necesarios, una prefactibilidad en términos de tiempo de 10 días, con lo cual esto pensamos que va a ser un incentivo grande para la construcción. En Canelones, trabajamos para aumentar 50% las calles asfaltadas, llegar al 100% de alumbrado en nuestros barrios y a 120.000 contenedores de residuos domiciliarios. Son más inversiones que se ven y se disfrutan, sumadas a constantes avances en espacios públicos, deportes, desarrollo social, cultural, económico y humano. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. La tierra de Canelones, un lugar para vivir, trabajar y disfrutar. Produce para que todo el Uruguay se alimente. Nuestras sabrosas frutas y verduras, nuestra leche fresca y carne natural, pollos y cerdos sin hormonas, vinos de alta calidad, la más pura miel. Son buenos productos que hacen bien. Consumiéndolos, le haces bien a productores que trabajan para ofrecer lo mejor. Te haces bien a ti y a tu familia. Elige productos canarios. Hacen bien. Gobierno de Canelones. En Canelones vamos por menos uso de envases descartables, más reciclaje, con ecopuntos, clasificación en hogares con doble contenedor y en pequeños módulos en oficinas y comercios. Y más limpieza, con más de 100.000 familias, con contenedores domiciliarios, contenedores públicos y nuevo equipamiento. Menos descartables, más reciclaje y más limpieza. Te sumás, sin voz, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. El Congreso de Intendentes resolvió esta semana un periodo de entrega de chapas matrículas de manera excepcional en el marco de la emergencia sanitaria que se tiene. En función de que, bueno, llegó un pedido al Congreso desde las distintas rubros de giros comerciales para que se tomara alguna medida vinculada al pago de la patente. Se acordó haber un periodo entre mayo y octubre donde los vecinos van a poder depositar las placas matrículas en las intendencias. Pero, a diferencia de lo que hoy está establecido, se van a tener algunas flexibilizaciones. Por ejemplo, que las chapas matrículas se van a mantener en depósito y no se van a destruir, como normalmente sucede. Y eso le evita al vecino tener el costo de reempadronamiento posterior al momento cuando vaya a levantar las chapas matrículas que tiene un costo de en torno de 3.500 pesos. Por otro lado, este beneficio también se modifica en cuanto a que el control que se va a hacer, se va a tener que tener la patente al día y también se va a tener que tener pago las multas que se puedan tener. Pero el control va a ser no el pago de dos meses de patente como normalmente se hace. Recordemos que la patente se paga en seis cuotas y cada cuota es bimestral. Sino que se va a fiscalizar que esté efectivamente pago el mes en el cual se entrega la chapa matrícula o el mes en el cual se levanta la chapa matrícula. Por otro lado, tengamos en cuenta que esto se va a hacer por única vez. Cada persona lo va a poder hacer por una única vez durante ese periodo. Que la forma para hacer el trámite dependerá de cada intendencia en el país. En el caso de Canelones es por un formulario web que se encuentra en la web de la intendencia para entrega de chapa matrícula. Y en el caso a nivel país, bueno, va a ser por formulario o por correo según lo que cada intendencia determine. También recordemos que la penalidad, si se encuentra alguien circulando que haya entregado las chapas, va a tener una multa del 100% del valor de la patente. También se va a cortar esa solicitud que la persona hizo y se pasa al sistema viejo donde se destruyen las placas matrículas y también se destruye la libertad de circulación generándole un nuevo costo y un bimestre pago de patente. Y por otro lado, un vehículo que esté circulando sin la placa matrícula no está en condiciones de circular, por lo tanto también puede ser requisado del vehículo. Y lo que se busca con esto es tratar de colaborar desde las intendencias con la situación que se está teniendo y poder tener de alguna forma una floja en cuanto al tema de la chapa matrícula. El Molino Santa Rosa fue fundado en 1925. Además, junto con el proyecto, una gran fideiría y panadería generaban trabajo a cientos de personas sirviendo como un motor económico importante para la ciudad. Con el correr de los años y por múltiples razones, su administración fue pasando a distintas empresas y poco a poco su actividad se volvió resentida por malas decisiones hasta llegar a una profunda crisis y la quiebra de este emprendimiento en 1998. Yo entré en el año 93 al Molino y bueno, el Molino, esos años que estuve yo hasta el 98, el Molino anduvo bastante bien, cuando menos trabajábamos, cobrábamos, pero del 98 a mitad del 98 sacó gente, una cantidad de gente, aseguró paro y despido y bueno, ya después, a fines del 98, nosotros nos quedamos sin laburo también y bueno, y los 42, eso que es, decidimos formar la cooperativa, pero la verdad, fueron momentos muy duros, ¿no? Momentos muy duros de quedar sin trabajo, muchos de nosotros recién formando una familia, hace muchos años, y bueno, pero está, pudimos lograr el objetivo que era sacar adelante el Molino. La gestión era pésima, en esos últimos años habían llenado en sauce trigo y se pudrió todo y nos lo pagaron, y o sea, veíamos que se iba todo, se iba la mercadería, se iba todo y no había plata ni para los sueldos, ni para nada, entonces todas esas cosas nos daban que iba a tener el fin que tuvo, ¿no? Un enorme endeudamiento con el Banco República y de créditos laborales con los trabajadores desembocó en esta penosa situación y entonces un grupo de trabajadores formó una cooperativa y se hizo cargo de la gestión del Molino. Nosotros, la movida se empezó en el año 98, o sea, antes de formalizar la cooperativa empezaron las reuniones y nosotros tenemos menos de 30 años, entonces también cuando empezamos a recorrer las fotos se va a pasar un video ahora que recopila un poco rápidamente esos 20 años y la verdad no nos reconocíamos muchas veces. Hoy nuestros hijos tienen 20 años, entonces para nosotros fue un proceso muy lindo, lo vivimos con mucha intensidad, que son de esas cosas en la vida que no te olvidás, como el nacimiento de un hijo, esto no te lo olvidás. Y la verdad nosotros recordamos todo esto con mucho agradecimiento porque hay mucha gente, si nosotros tratamos de explicar el proceso que hemos hecho en estos 20 años y todo lo que ha crecido la cooperativa y se ha fortalecido, no solo se puede explicar por el gran compromiso que han tenido los socios, también toda esa red interinstitucional que hoy vamos a ver acá es la que le da sustento al proyecto en el largo plazo. La verdad que los primeros años fueron muy, muy, muy difíciles, que no había trabajo para todo, y bueno, a veces trabajamos 10 o 12 horas por semana, y bueno, y ahí teníamos que salir a tratar de buscar con el jornal en otro lado, ¿no? Así tuvimos un par de años hasta que la cooperativa Los Groffi realizaron una cartera de clientes, y bueno, y ahí nos pudimos afirmar en el trabajo, pero los principios fueron muy duros, después en el 2003 el Banco República nos otorga el préstamo, también ahí tuvimos la pérdida de uno de los ideólogos de la cooperativa, que siempre lo tenemos en nuestra memoria, que es Héctor Armude, el flaco Armude, que lamentablemente en el 2003 no dejó de acompañar, y bueno, y después vivimos toda la instancia previa al remate. En el año 2004, la historia cambió, y en un memorable y recordado acontecimiento, donde toda la comunidad se sintió identificada y partícipe, hicieron posible que los cooperativistas se quedaran con las instalaciones de una empresa recuperada. El 21 de junio del 2004 es un día que quedó grabado en nuestra retina, de ese día no lo olvidamos más. Cada vez que miramos el video, la verdad, terminamos todos llorando porque es algo muy emotivo. Bueno, esto fue algo inolvidable para todos, y en especial para mí, porque era el presidente, porque la verdad fueron unas emociones muy grandes. Bueno, el día del remate fue algo muy fuerte, y voy a hacer mía las palabras de Pepe Guido, el profesor Pepe Guido, que fue director del Liceo Santa Rosa, y él dice siempre que el acontecimiento más importante en los últimos 15 años en Santa Rosa fue en junio el remate del Molino Santa Rosa. Cosa que nunca me va a olvidar, nos íbamos con Darío, salimos con Darío de acá del Molino, y yo me fui llorando todo el camino. Agarramos ahí la avenida y los niños de la escuela nos estaban despidiendo, todos los niños en la vereda. El apoyo que tuvimos de la ciudad de Santa Rosa y de la zona, los comercios que cerraron, me acuerdo que los casi 4 kilómetros de caravana que nos acompañó. Yo me fui llorando todo el camino, y después seguimos llorando todo el día, porque fue un momento muy lindo, muy inolvidable para nosotros. Y bueno, ese día fue feriado el pueblo, o sea, todos los comercios cerraron, lo van a poder ver después en el remate, fue muy emotivo. Hubo una caravana de más de 3 kilómetros, de vehículos, camionetas, sómnibus, camiones, y bueno, se llenó la plaza de canelones, de gente, y eso fue muy fuerte. Nosotros la verdad que lo miramos, y lo miramos entre ojos, porque la verdad que se nos cae en la lágrima todavía, recordando ese momento, recordando a los compañeros que en ese momento estaban, y que hoy no están, y que fueron muy importantes en el proceso, como todos. Y bueno, pero fue una etapa linda, vivida con mucha intensidad, y te vuelvo a repetir, esas cosas que no te olvidás más en la vida. Bueno, señores, tal como estaba estimulado, vamos a proceder al remate del Molino Santa Rosa. Lo que vivimos hoy acá en Canelones, es este mundo de gente que vino de Santa Rosa, de todos lados, del departamento, quiero decirles gracias, gracias de todo corazón, y esto se lo dedico, al flaco Bermúdez, que nos está mirando de allá arriba, a Cancela, a Ramón Caraballo, a Chiquito Rodríguez, y a Pocholo. Muchísimas gracias a todos, Santa Rosa. Hoy, a 20 años de lucha permanente por un objetivo claro, la cooperativa se encuentra en un alto nivel de excelencia, incorporando nuevas tecnologías, potenciando su capacidad de producción, y reabasteciendo su enorme capital humano, para orgullo de una comunidad, que ve con satisfacción, una importante fuente laboral, que se mantiene y se afianza, colocando en un sitial de privilegio, a su localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!